Como aprendiz, me siento muy orgulloso de poder contar con estos equipos de alta calidad que pueden ayudar para el desarrollo y la producción de materias primas que nos puede brindar el norte del departamento. Me siento feliz y contenta de ser un aprendiz más del SENA Manare, poder contar con estos grandes equipos que sirven para las mejoras de praderas y cultivos agrícolas. Contamos con un gran laboratorio físico-químico donde podemos realizar estudios simples y estudios complejos. Esta subsede al norte del departamento de Casanare es de gran relevancia, pues vamos a formar a toda la gente de los municipios de la zona norte, incluyendo Arauca. Más de 5.000 aprendices al año estarán formándose con el acompañamiento del sector productivo y pensando en el emprendimiento, porque en el SENA los sueños sí se cumplen. Más de 6.600 A.M. Más de 6.000, 2.000 aprendices al año estarán formándose con este tipo de guar Gobierno de Rasena mutante.